Jugar y brincar ¡Ay, carnes, chévere! Siempre con lo último de la moda ¡Ay, carnes, chévere! Todos la usan, todos la quieren Zapatillas iCats Acompañan tu caminar De venta en tiendas autorizadas Y en www.icats.p Hola, bonita Cómo me gustan tus labios Por tu hermosura Por tu belleza Estoy enamorado de ti Cántame, cántame, cántame Con tu hermosura Por tu belleza Estoy enamorado de ti ¡Viva el amor, chicos! ¡Un suspiro a todos! Es que se viene el 14 de febrero El Día del Amor, el Día de la Amistad Cuántas parejitas por acá, por allá Cupido ya está llegando Ya está flechando Cuidado, cuidado, chicos Con los que están solteros ¿Están solteros por acá? ¡Levanten la mano los solteros! ¡Y las solteras! ¡Felices de continuar acá en tu programa! ¡Shayna, damas y sus invitados! ¡Si te gustó, apunta! ¡La placa! Y esta secuencia especial, como siempre Gracias a Zapatillas Hay Casa Acompaña a tu caminar Que hoy, señores, seguimos con el jueguito Más adelante Las preguntas que le vamos a hacer a los chicos Maravillosos Y un regalo especial De Zapatillas Hay Casa Acompaña a tu caminar Y ahora sí, con bombos y platillos Y con fuertes aplausos Recibimos a quién? ¡A Salvador! ¡Carlo! ¡Qué tal energía que se sienten estos chicos fabulosos! ¡Shayna, damas! Es un placer volverte a ver otra vez Con mucha alegría y con muchas ganas Venimos con mucha novedad, Shayna, damas Oye, sí, estamos escuchando Y estamos viendo también en todas las plataformas, amigo Estás estrenando Primicia 2019, ¿verdad? Primicia 2019 para todo el Perú y el mundo ¡Eso! Llamado Hola Bonita Para todas las mujeres bonitas y hermosas Otra vez, no escuché, no escuché otra vez ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo? Hola Bonita ¡Qué bonito! Para todas las mujeres hermosas y leyes ¡Ay, qué maravilla, señoras y así son los caballeros! ¡Aprendan, aprendan, chicos de producción, caramba! Es una inspiración, es una inspiración propia ¡Qué bonito, Salvador, Carlos! ¡Sherita, damas! Para mí es un placer, es una alegría compartir aquí en tu programa También ahí ya escuchando en diferentes medios Me siento feliz y contento de estar aquí con todo el marco musical A ver, muchachos, somos tu grupo Los Inspiradores del Perú ¡Ay, ay, ay, ay! Y el que te canta, Salvador ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, chubir! ¡Cherita, damas! ¡Mita! ¡Ah, mira, están bien! ¡Ah, también preparados! ¿Cuánto de sobre van a recibir, chicos? ¡Bien, aprovecho! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Salvador, cuéntanos Y ahora, en esos instantes, todos nuestros amigos que desean ya informarse un poquito más Escuchar, compartir por via WhatsApp, todas las redes sociales ¿Cómo te ubicamos, por favor, en las plataformas? Sí, Jherita, ¿verdad? Quiero, ante todo, permítame saludar a todo el Perú entero A todos mis amigos Y a todos tus seguidores que están en este programa Sheila, damos sus invitados Bueno, me pueden ubicar con mi nombre, Salvador Carlos En redes sociales, tanto en el Facebook, página, fanpage Y también en YouTube A ver, nuestro WhatsApp, voy a apuntar, por favor Por favor, número de placa, número de contrato y WhatsApp y todo WhatsApp único a 952345342 Eso, ahí está, Salvador Carlos Salvador Carlos es lo único Si te gustó, apunta la placa, dile, pues Ahí está, dile, ahí está Si te gustó, apunta la placa Ahí está, que es el número, no te equivoques No te equivoques, ahí está el número Gracias chicos Y ahora sí, continuamos chicos con el jueguito de Ay, casa, acompaña a tu caminar Por favor, que pase producción Quiero dos participantes, por acá uno y por acá A ver, ven por acá, Salvador, ven por acá Y tú por acá, puede ser muy bien Nos quedamos entonces por este ladito Y ahora sí, continuamos entonces con el jueguito de Ay, casa, acompaña a tu caminar Y el ganador se llevará esta sorpresa Empezamos entonces, a ver Pero rápidamente, el que gana el Yan Ken Po Empieza primero, vamos A la Yan, a la Yan, a la Yan Ken Po Uy, carabas, a la Yan, a la Yan, a la Yan Ken Po Y dice, a la Yan, a la Yan, a la Yan Ken Po Ahora sí, a la Yan, a la Yan, a la Yan Ken Po Ganó por acá Empezamos Vamos dos a uno, ojo, dos a uno Por acá, si yo digo Sheila Damas y sus invitados Si te usó, apúntala Plaga Muy bien, tres a uno Una más chicos, una más Para definir, una más me dicen por acá El Jory Carnaval se viene El 17 de febrero y será en el complejo Santa Rosa Y cada año lo realiza la artista llamada Magda, la voz sensual Por si acaso una más por acá dice No, ya ganó pues Muerte los aplausos por acá entonces Les entregamos su obsequio A Paná, a Paná, a Paná por ganado Gracias a Zapatillas Hay Casa Acompaña Tu Caminar Y vente por acá Salvador Carlos Ahora sí, intercambiamos Gracias una vez más Zapatillas Hay Casa Acompaña Tu Caminar Con estos premios fabulosos Para nuestros artistas Ahora sí, Salvador Carlos Lo vamos a disfrutar De esta primicia que lleva por título y dice Hola, bonita Salvador Carlos Y los inspiradores del Perú Eso, en exclusiva para Sheila Damas y sus Invitados Arriba Chico Vamos, vamos Súbele, súbele señor director Me gustan tus labios Por tu hermosura, por tu belleza Estoy enamorado de ti Con la marca del éxito Visionet Producciones Llega Al Perú entero La calidad El sentimiento y la elegancia De Salvador Carlos De Salvador Carlos Imponiendo Algo diferente Hola, bonita Cómo me encantan tus ojos Hola, bonita Cómo me gustan tus labios Por tu hermosura Por tu hermosura Por tu belleza Estoy enamorado de ti Por tu hermosura Por tu belleza Estoy enamorado de ti Hola, bonita Cómo me encantan tus ojos Hola, bonita Hola, bonita Cómo me gustan tus labios Por tu hermosura Por tu belleza Estoy enamorado de ti Hola, bonita Cómo me encantan tus ojos Cómo me encantan tus ojos Por tu hermosura Por tu hermosura Por tu belleza Estoy enamorado de ti Rosita Rosita, bonita Cómo me encantan tus ojos Rosita, bonita Cómo me gustan tus labios Por tu hermosura Por tu belleza Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tu hermosura Por tu belleza Estoy enamorado de ti Rosita, bonita Cómo me encantan tus ojos Rosita, bonita Cómo me gustan tus labios Por tu hermosura Por tu belleza Estoy enamorado de ti Por tu hermosura Por tu hermosura Por tu belleza Sonrisa hermosa Sonrisa hermosa Cuerpo escultural Mujer maravillosa Eso eres tú para mí Chiquita, bonita Chiquita, bonita Mujer maravillosa Mujer maravillosa Que bien se mueve, que bien se mueve, que bien lo goza Con Salvador Carlos y los inspiradores del Perú HC, hermanos Carlos para ti Y llegamos al Perú y al mundo Desde el laboratorio más grande de la música Los Récords No hay más Eso, vamos, vamos Bailando chicos, así, así Que se venga la negrita, si o no Salvador Que se venga la rubia O el vinito Todo con pingüino adentro, por favor Con este calorcito Y hoy con la energía positiva de Salvador Carlos Y esta reciente producción maravillosa, señoras y señores Una vez más, muchas gracias, Salvador Los éxitos para ti, gracias Señorita, damas, una vez más Otra primicia vamos a presentar Esta temita con mucho cariño Hecho con mucho sentimiento Llamado Te Quiero Ay, ay, ay Y está enamorado Salvador Carlos Esa es una canción Se viene el 14 de febrero Estarás acompañado Para todos los enamorados Para todos los enamorados Para todos los enamorados Ay, ay, ay Chicos, ¿están ustedes solitos el 14 de febrero? ¿Están acompañados? ¿Sí? No, solitos Hay que creerlo, no importa Salvador, una vez más, por favor El número de placa, el número de contrato Nos pueden ubicar Con mi nombre es Salvador Carlos En redes sociales Como página fanpage Ajá En YouTube, también en Facebook Muy bien Y en mi WhatsApp A 952345342 Eso, Salvador Carlos Estuvo con nosotros, señores Y cerramos con broche de oro Con esta primicia Te Quiero Adelante Para todos los enamorados Un bailecito con Ay, cas Por favor Vamos, vamos Avanza, avanza, avanza Corazón Que baile, que baile, que baile Eso, eso Pasito por aquí Un pasito por allá Y ahora Puga parado Ay, cas Pensé algún día No, salió de Adelante No, no, no Que me amabas Melodías que dulzan tu vida Melodías que llegan a tu corazón Con el requimio de Wilfredo Asensios Los inspiradores del Perú Con la voz imponente De Salvador Carlos Y gracias a la calidad de ficción En producciones La marca del éxito Te Quiero Te Quiero Y pienso olvidarte Qué pena Me da saber lo que eres Recuerdos Solo me queda de ti, mi amor Un momento De lo que fuimos felices Solo recuerdos Me queda de ti, mujer Solo recuerdos Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho amor Para todo el Perú Te Quiero Te Quiero Y pienso olvidarte Qué pena Me da saber lo que eres Un error Cualquiera Cualquiera lo comete Pero no Pero no Cuando uno lo admite ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Seguir pensando en ti, mi amor Más tarde Para andar lamentando Besitos 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 Acaricias y promesas Yo te di Pensando que me amabas Pensé algún día Que me amabas Que me querías Nunca imaginé Que de mí te burlarías Ingrata Tengo la esperanza Que algún día Lo pagarás Porque en esta vida Tarde o temprano Todo se paga Baila que baila Goza que goza Con Salvador Carlos Inspiradores Inspiradores del Perú Una vueltecita Y otra vueltecita Es el pasito De Salvador Con estilo Y sabor